Bienvenidos al Estado de México, yo soy Ale y el día de hoy nos encontramos en un lugar cercano de donde vengo, de Valle de Chaco. Hoy hemos venido a visitar a mis amigos de Iztapaluca para conocer una de las mejores plazas a mi parecer en este lugar, Plaza del Cortijo. Esta plaza que ya es muy conocida para las personas que viven por aquí e incluso yo que no soy de aquí. He venido muchas veces a este lugar a pasar un rato con amigos o incluso en familia y la verdad es que está muy muy padre. Ya sea que vengas a ver una película en el cine que tienen aquí, disfrutar de los juegos o atracciones que también tienen o incluso disfrutar comida rica que es lo que hemos venido a hacer hoy, siempre te la vas a pasar muy bien. El día de hoy vamos a hacer un reto bastante especial del cual yo no tenía conocimiento hasta que ustedes me etiquetaron. Hoy hemos venido a conocer un snack bar que nos ofrece bebidas alcohólicas. Como pueden ver allí tienen bastante variedad de bebidas para preparar la de su elección y a su gusto. Pero en este caso saben que eso lo descarto por completo, incluso mi amigo Dani que viene conmigo hoy no va a tomar. No, 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 no vas a tomar. Hoy lo que hemos venido a hacer es probar la comida rica que tienen aquí y aventarnos a hacer un reto que consiste en comer una hamburguesa que es la más grande que tienen, al menos en esta plaza, que va acompañada de papitas. Desconozco mucho los términos de este reto, el tiempo e incluso si tiene un premio, pero como nunca me rajo para los retos de comida hoy he venido a conocer qué tal está este reto y si está bastante extremo como muchos me han dicho. Así que para eso hoy no vengo solo, hoy vienen mis amigos conmigo, mi amigo Ian y mi amigo Alejandro van a echarme porras y por supuesto el buen Dani que está grabando allí. Hoy ellos también van a probar esta comida que ofrecen aquí. Recuerden que yo no soy muy buen catador de comida mientras hago un reto de comida, pues estar comiendo muy rápido no te permite disfrutarla al 100. Pero yo soy muy fan de las hamburguesas, ellos también. Después de los tacos creo que son mi segunda comida favorita. Pero bueno, vamos a acercarnos aquí y preguntar si podemos hacer el reto porque hoy es sábado y pues desconozco si tienen un día específico para hacerlo. Así que vamos para allá amigos, vamos a conocer el lugar, ¿no? Bueno amigos, pues antes de comenzar debo decirles que creo que está un poquito oscuro, normalmente es algo común en un bar. Pero esperemos que se vea bien la iluminación, ¿no? Mientras preguntamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes amigo, ¿cómo están? Mucho gusto. Muy bien. Oiga, ¿qué precio tiene un tarro de cerveza? Un tarro lo tenemos en 75 pesos, ya sea clara o oscura la cerveza. A ver, ¿me vende 4 por favor? Sí amigo, sí, donde gusten tomar asiento. No, no es cierto, no es cierto. No, es que me habían dicho que tienen aquí un reto de comida, ¿sí es cierto eso? Ah, sí, ya tenemos aproximadamente unos 6 meses que tenemos ese reto y realmente pues nadie ha acabado ese reto. Consta de una hamburguesa aproximadamente de un kilo y el reto consta de 15 minutos, el que se la termine no paga. El costo de la hamburguesa es de 330 pesos. Yo pienso que no está tan pesado, ¿un kilo solamente es la hamburguesa? Es la hamburguesa y viene con papas, este, hojuelas alrededor, se tienen que terminar todo, las papas, hojuelas y la hamburguesa. Ah, y consta con una bebida de un litro para que sea más rápido para el concursante. Pues vamos a ver si podemos dejar ya para que tengan un récord, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, sí, si gustan venir y el reto está abierto para cualquier persona. ¿Esto lo pueden intentar todos los días? Todos los días, a la hora que quieran. ¿De qué hora, qué hora abren? De 1 de la tarde a 2 de la mañana, fines de semana. Y entre semana varía el tiempo del cierre, pero por lo regular hasta las 2 de la mañana todos los días. Incluso si no te quieres aventar el reto, amigo, tengo variedad de hamburguesas. Tenemos las que más la gente en común le piden, que es la hamburguesa bacon. O tenemos una para los niños que se llama hamburguesa changuita. Está hecha de Donna Crispy Cream, está muy buena, se la recomiendo. O tenemos la hamburguesa waffle. También contamos con otra variedad que la compran mucho la gente, que se llama hamburguesa salchiburger. Y es una de las famositas que tenemos aquí en el local de Lucky Monkey. Bueno, yo traigo a mis amigos. Ahorita igual también ellos van a probar una de estas hamburguesas para que nos den su carta. Ajá, de qué tal están. Pero en este caso yo sí me voy a entrar a hacer el reto. ¿Crees que haya posibilidad de que pueda ver en cocina cómo preparar la hamburguesa? Claro que sí, amigo. Si me das unos momentitos. Va que va, amigo. Muchas gracias, eh. De nada, de nada. Pues bueno, amigos, ya lo vieron. Ya nada más queda esperar a que nos avisen para ir a la cocina y ver cómo preparan esta hamburguesa. No pienso que sea de las más pesadas que tengan, obviamente. Yo pienso que podría ser una cuarta parte, digamos, de una hamburguesa gigante. Pero aquí más que nada es el tiempo. Y por supuesto también la bebida. Un litro de bebida, pues sí está algo difícil. Pero ya saben, lo que a mí me gusta es ir a los negocios a dejar un récord nuevo. Obviamente en tiempo, en los retos de comida. Y pues bueno, en lo que yo me aviento a hacer el reto, ya está aquí la porra, mis amigos. El buen Dani, que nos salió al principio del video. Pero ahí está, que hoy no va a tomar, por supuesto. ¿Qué? ¿Ya pedí mi tritón? Bueno, y no sé si son, mira, está preparado ahí en la barra. ¿Ya pidieron tritón? No se faltan en el cuerpo porque es 16, hay que celebrar. Es que sí, algo muy curioso es que hoy es 16. Eso está muy, muy padre. Que habrán aún en días festivos. Por mucho, yo creo que se van a tomar una cervecita nada más. No, 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 no van a pedir tritón, ¿o sí? No, pero bueno. En realidad ellos me van a echar porras y por supuesto probar estas hamburguesas. Este lugar está muy, muy bien ambientado. Aunque es un lugar pequeño. Entonces se encierra mucho el olor de la comida que están preparando en cocina. Entonces ya está dando bastante hambre. Lo suficiente para poder hacer ese reto de comida. Hay que mencionar que aunque es un día festivo, pues mucha gente sí ha venido a la plaza. Les digo que esta plaza es muy, muy comercial. Y pues bueno, algunos todavía vienen celebrando el 15 de septiembre. Como pueden ver allí, esos amigos nos pidieron una foto. Traían su mostachito, se ven muy, muy curiosos. Pero bueno, nosotros vamos a esperar a que nos pase en la cocina. Y pues mientras vamos a ir haciendo más hamburguesas. Bueno amigos, acabo de estar sorprendido. Nada más venían a comer, no manchen. Si cerveza no pasa, pues si estás en un barrio más que te pidas un agua de limón. Pidas nada más, ¿eh? Más o menos, ¿cuántos litros hay ahí de cerveza? Cinco litros. Este, de hecho yo voy a hacer el reto. Me tengo que tomar toda esta cerveza en menos de cinco minutos. Neta que me sorprendieron, ¿eh? Yo pensé que estaban jugando. Yo no me di cuenta cuando pidieron el tritón. Fueron muy, muy rápidos. Miren, yo les voy a confesar lo que es, ¿eh? Estos días la pasamos muy padre, mis amigos y yo. Pero ya van como tres días que ha estado tomando Dani, ¿eh? Estuvo bien crudo antier. Ayer tomó el 15 y ahorita otra vez. ¡Anexame, por favor! Uno, dos, tres. ¡Aleluya! No es muy común que haga esto, pero yo también me pedí una bebida. Pero obviamente sin alcohol. Yo les he mostrado en otros lugares a donde voy que me ofrecen bebidas así que no tienen alcohol. Uno de los meseros muy amables me ofreció una bebida sin alcohol. En este caso me dijo que un mojito. Pero no sabía que un mojito era un tarro de alitro. Me agradezco mucho la cortesía que tienen aquí en Lucky Monkeys. Entonces, lo que me trajeron aquí es un mojito de fresa. Tiene concentrado de fresa, limoncito, agua mineral, hielito, hierbabuena y por supuesto todavía trocitos de fresa, ¿no? Así que vamos a probar. ¿Qué tal está? Está muy buena, ¿eh? Esta es la prueba perfecta para que vean que para pasarla bien entre amigos no hay necesidad de que tomes. Pero bueno, vamos a la cocina, amigos, porque ya nos hicieron la señal. Vamos a ver cómo preparan esta hamburguesa. Bueno, amigos, pues ya nos encontramos aquí en la cocina y van a empezar a preparar esta hamburguesa. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con el proceso de la carne de arrachera. Son cinco carnes. Me la traen, me la mandan especialmente a mí de Sonora. Vean nada más, huele bastante rico. Me gusta mucho el olor que está desprendiendo esta carne. La verdad es que siento, espero más bien disfrutarla aunque sea un poquito, aunque no lo creo. Va a ser un reto más que nada de tiempo. Vean, ahí están agregando la cebollita. ¿Esa la carameliza? Esta la caramelizamos para que tenga un buen sabor en hamburguesa. El caramelizar una cebolla es algo que se agradece mucho en las hamburguesas. En lo personal me gusta más que la cebolla cruda. Creo que eso va de gustos. Háganme saber en los comentarios si a ustedes les gusta más caramelizado o cruda. Pero a mí en lo personal una hamburguesa con cebolla caramelizada es lo más rico que pueden comer. Y aquí va un plus amigos. Un plus con el que le vamos a poner aquí extra. Le da mucho sabor. Que sería un huevo frito. Hasta la última carne de arriba le ponemos un huevo frito. Y le da un sabor exquisito a la hamburguesa. No, pues esto está muy padre, ¿eh? Yo en lo personal sí había visto algunas fotos en Instagram, sobre todo de canales foodie, donde tienen hamburguesas, donde ponen un huevito, pero jamás la he probado. En lo personal una de mis comidas básicas favoritas es el huevo. Entonces vamos a ver qué tal sabe la combinación con hamburguesa, ¿no? Y vean amigos, ahí ya pusieron el pancito. Ese es el pan que nos comentan. Es un pan 100% artesanal. ¿De dónde lo traes? De Guadalajara, amigos. Me lo traen especialmente de Guadalajara. Vean, se ve bastante rico, ¿eh? Tiene ajonjolí negro. Además se ve bastante blanquito. Ahorita cuando se dure, yo creo que va a tomar un sabor muy, muy rico. Y bueno amigos, como pueden ver, ahí ya están agregando el tocino. Es otra cosa que se agradece mucho. Soy muy fan del tocino en las hamburguesas. Sabe muy, muy rico. También agregaron ahí salchicha para asar, para que esté todavía más grandecita la hamburguesa. Y vean, a ustedes tal vez se les está antojando bastante mientras los ven en pantalla. El olor que hay aquí en cocina, no se imaginan, ¿eh? Cuánto es. La combinación de lo que están usando para hacer esta hamburguesa es estupenda. A mí ya se me está haciendo agua la boca. Yo ya quiero comer esta hamburguesa. Recuerden amigos que Lucky Monkey siempre ha superado su producto. Hemos metido producto de calidad. ¿Para qué? Para que el sabor de nuestras hamburguesas sean mejores y las personas disfruten un buen sabor a un buen precio. Se lo recomienden, no dejen de venir, preguntar por nuestros retos, por nuestras promociones. Y si vienen y dicen que vieron este video con el amigo Ale, les doy un 10% de descuento. Bueno amigos, vean, ya pasamos directamente al montaje. Apenas ahí van tres, todavía faltan otros tres pisos de carne. Y vean, ya se está viendo muy, muy tosca, ¿eh? Además, la porción que ponen de papas no es poquita, ¿eh? Y aquí viene otra capa todavía. Esta ya trae un poco de la sachicha para azar. Vean amigos, ¿eh? Esta es la última capa y la verdad es que me sorprendió bastante. No sabía que le ponían tanto queso. Vean cómo se desborda. Ya ni siquiera la pueden meter bien. Pero le pusieron bastantito queso Oaxaca a la última parte de la hamburguesa. Y por supuesto, ahí va el huevito. Que es lo que nos dijeron que le da el toque especial a esta hamburguesa. Díganme si no se les antoja, ¿eh? Y para coronar, un aro de cebolla. Y más papita. La puedo cargar para ver. Ven amigos, qué chulada de hamburguesa, ¿eh? Ya se está desbordando de lo pesada que está. Creo que el plus, lo que me sorprendió mucho fue lo del quesito. Obviamente el huevo. Pero yo soy muy fan de las comidas quesosas, ¿eh? Esto se ve bastante rico. De hecho, me cuesta levantarlo. Y aparte, pues con las papitas, que ya es todo un plus. Ya es más extremo el reto todavía. Tenemos solamente 15 minutos para acabar todo esto. Junto con una bebida de alitro. Puedo elegir una anaranjada, ¿verdad? Sí, amigos, sí. Con mucho gusto. Esta vez la vamos a variar. En vez de limonada, vamos a elegir una anaranjada. Y pues, ¿qué más decir? Vamos a intentar hacer este reto. Y a ver qué tal nos va. Me gustas, te la puedo llevar a Tomés, amigo. Con mucho gusto. Ok, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, amigos, vamos a intentar acabarnos esta hamburguesa en menos de 10 minutos. Y para eso vamos a invocar poderes. Me he enfrentado. Oye, 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 ¿qué te pasa, amigo? No manches. No manches, porfa. Ya se te subió bastante. No te pases. Pues bueno, amigos. Ahora sí, después de ese incidente que pasó con mi amigo Iwana. Vamos a comenzar con este reto. Tenemos aquí lista la hamburguesa. Que es la que les comento que tienen como más grande aquí. Con bastantes pisos, como vieron ahí en la preparación. Además que tienen estas papas bastante especiales. Que nos comentan que preparan con malta de cerveza. Y además bañadas en mantequilla. Creo que van a saber bastante rico. Y tenemos aquí nuestro litro de bebida. Es un reto que está pesado, pero no imposible. Vamos a intentar dejar un récord bastante difícil de superar. Menos de 15 minutos estaría perfecto. Que es lo que tenemos como límite aquí para acabar con esta hamburguesa. Y pues bueno, para mí va a ser un honor hacer este reto. Ya que va a ser el último que voy a hacer aquí en el Estado de México y en la ciudad. Ya que para la semana siguiente voy a viajar a Monterrey. Y ahora vamos a hacer retos por allá. Van a ser unos videos muy muy especiales. Así que espérenlos. Pero por mientras este va a ser el último que vamos a aventarnos. Así que voy a pasar a poner un cronómetro. Y vamos a pedir la ayuda de mi amigo Dani. Para que dé inicio a este reto. Pues bueno amigos. Es momento de dar inicio a este reto. Ya tenemos aquí el cronómetro listo. Y mi amigo Dani que está como siempre aquí acompañándome los retos. Vamos a dar inicio al reto. Vamos a dar inicio a ese reto. Mucha suerte con esa hamburguesa. Y pues yo estoy esperando a esa donota que me voy a comer después de este reto. Vamos pues. Conteo regresivo en. 3, 2, 1. Tiempo. Corre Ale, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Eso, eso. Vamos Ale, vamos. 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 Vamos, eso, eso, eso. Vas con todo. Ya va a la mitad, ya va a la mitad. Esa no era para los cuatro. Vamos Ale, vamos. Fuerzo, cabrón. Yo pensé que era para todos, César. Mira para todos. Vamos, vamos, Ale, ya nada más te pate un garrafón de agua. Vamos, pa. Vamos, vamos, vamos. Que se vea donde viene. Que se vea donde viene. Va a logradísimo, eh. Son las 5 de la tarde y apenas desayunando a nosotros. No, no, nosotros ya con unos vasos de chévere encima. No, 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 no. Buena, buena. Buena, buena. Buena, sí. Vamos, así sigue, así. Buena, buena, buena. Te tardaron más en prepararme, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. ¿Está pesadita? Uh-huh. Está haciendo... Representando Valle. Vamos, Ale. Vamos, cabrón. Vamos, vamos, Ale. Vamos, papi. Pues, somos... Sí, güey. Sí, güey. Vamos, 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 vamos. No pienses nada más. Échale, échale. Tienes que dejar récord. Sí, güey. Las papas se acaban rápido, se acaban rápido. Fura frote con la papa. Cinco. Va, cinco, va, cinco. Vamos, zapa, vamos. Vamos, Ale, vamos. Buena, buena, buena. Ya casi, ya casi. Sí, güey, ya lo tienes, güey. Sí, debe así. Valió la pena el ayuno. Está sobrado todavía. Le buena, le buena. Sí, güey, sí, güey. Vas bien, vas bien. Ay, ya salió tan fácil, güey. Es una bolsita de papas. Mucho tiempo. Y un garrafón de agua. Vamos. Nadie, tu compa que no puso nada en la peda. Ya casi, ya casi. Sí, güey, ya no más es eso. Sí, la hace, sí, la hace. Sí, la hace. Sí, la hace. Sí, la hace. Vamos, Ale, vamos, vamos. Vamos. No hay que raspar tiempo, güey. Sí, güey, ocho. No hay falla, ya. Vas bien, vas bien. Eso, buena, buena. Sí, güey. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya casi. Vamos, dale. A huevo. No te pasa nada. Vamos, güey. Vamos, güey. A huevo, mi. Te tienes que chingar también la zarola, güey. Ese plato, enséñamelo, güey. Que esté limpio, que esté limpio. ¡Wow! Fondo, 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 fondo. Güey, pero el cerebro. Vamos, cabrón. Tiene más estómago que cerebro ese güey. ¡Wow! ¡Buenas! 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 Ay, no, está pesadita. La subestimé. Yo, la verdad, pienso que sí pesa más de un kilo. Además, también no ayuda mucho lo de las papas. El tema de las papas a la francesa sí estuvo pesado. Además, están muy crujientes. Sí me gustan así, pero en un reto cuesta más comer algo así como muy crujiente. Sí cuesta bastante. No cabe lleno, pero... ¿Otra vez le cabe? Sí, podría comer más. Ahora sí, en este caso sí podría comer más. Ha habido retos donde sí acababa full y yo digo ya no podría comer, pero en este caso sí. Fue ahorita más la presión de acabar con todo esto. Me costó mucho estar masticando las papas. Y bueno, también al final, ya cuando ya sentía... Me sentía un poquito lleno del tarrito de naranjada, pues también un plus pesadito, ¿no? Pero bueno, se logró. Dejamos un nuevo récord aquí. Soy el primero además que acaba con este reto que nadie había logrado. Y bueno, amigos, pues lo prometido es deuda. Ya acabamos nosotros con este reto. Ahora vamos a pasar a que mis amigos también prueben unas hamburguesas. La verdad es que yo no la disfruté, pero ellos sí van a disfrutar de unas. Así que vamos para allá. Pues bueno, amigos, ahora es momento de que mis amigos degusten esta comida. Ya después de que se acabaron el tritón. Vean nada más, no les duró nada. Y yo la verdad ni siquiera pude acabarme mi mojito. Porque pues con el reto sí estuvo pesado. Además me dio mucho frío. Porque un litro de naranjada así de lleno, muy rápido. Y con tanto hielo, pues sí, causó un poco de olor en la cabeza y mucho frío. Pero bueno, ya que revivió mi amigo Dani, ahora se va a comer esta hamburguesa que es la salchiburger. Esta tiene salchicha para asar, que es el toque especial. Y que creo que sí le da muy buen sabor a las hamburguesas. Vean, se ve bastante rico. ¿Qué más lleva, amigo? Bueno, lleva la salchicha para asar. Carne de hamburguesa. Cebolla cruda. A diferencia de la tuya que hubiera preferido a caramelizada. También lleva un poco de bacon, jitomate, lechuga y mayonesa. Y quesito. Creo que por el $88 pesos esta joyita vale la pena. Y pues vamos a darle la primera mordida. Ahí va el buen Dani. Dando su primera mordidota, ¿eh? Se ve que sí tenía hambre. Vean, esa cara dice que está muy rico, ¿eh? Fácilmente, por gusto, me comería cuatro de estas salchiburger. Están muy buenos. ¿Qué es lo que más te gustó de esa hamburguesa? La carne. Y que destacan mucho dentro de esas hamburguesas es la arrachera. Y creo que eso es lo bueno, es lo rico de la hamburguesa. Y también la salchicha. Pues bueno, ahora vamos con el buen Ian. Miren, hay que destacar algo, ¿eh? A él le trajeron una hamburguesa más pequeña. Pero esto es Krispy Kreme. Pero bueno, hablemos de los precios. Esta hamburguesa tiene un costo de $99. Y ahorita la que le vamos a mostrar que tiene por allá mi amigo Iguano. Esa tiene un costo de $100 pesos. Entonces son precios muy, muy económicos. Pero bueno, ¿qué tiene esa hamburguesa, amigo? Para empezar, el lugar de pan tiene las donas de Krispy Kreme. Carne de la hamburguesa. Quesito. Y creo que es tocino. Un poquito sencilla, pero lo que le da el toque son las donas, ¿no? Eso solamente yo lo había visto en Guadalajara. Pero acá me aclaré que era una donota. La de Guadalajara era una donota, la hacía da así de que... Yo creo que si te acabas esa dona, te da una diabetes a la bestia. No, esta está más light para que sí la puedan comer. Es que esta dona está hecha para los niños porque está un poquito pequeña para que se la puedan terminar. Pues ahí va el buen Ian. A ver la primera mordida. Venga. ¿Qué tal estuvo? Más o menos, no me termina de agradar la acción de lo dulce con los jaladitos de la carne. A ver, a ver, a ver. ¿Sabe? A ver, ¿qué va el buen año a probar? Lo mismo que el Guadalajara. Sí, pues es que esto va de gustos. Esto ya es para una persona que sí tenga un paladar muy especial, que sí disfrute de lo dulce. Hecho especialmente para niños que les gusta mucho lo dulce. Lo dulce. Pues bueno, hasta ahorita concluimos que esto es para paladar muy especiales. Pero ahora va el buen Alejandro a comer este que es la hamburguesa waffle. Tiene un pedacito de waffle ahí como pueden ver. Vean los waffles aquí. Vean, esta hamburguesa está muy curiosa porque lleva obviamente lo que otras hamburguesas. Carne, lechuguita, su quesito, cebollita. Pero por supuesto, también lo más curioso que lleva esta hamburguesa son los waffles que tienen ahí. Así que vamos a ver qué tal le va a mi amigo Alejandro y que la pruebe. Buena mordida, ¿eh? Está bueno, el waffle le da un toque como a papas fritas y le da un sabor muy bueno. Pienso que mi amigo Alejandro es de esos que gustan de sabores un poco diferentes. Entonces creo que por eso le gusta la hamburguesa. Pero yo creo que mi recomendación para ustedes va a ser obviamente el reto que se lo coman en pareja. O una hamburguesa como la que se comió el buen Dani es lo que yo les recomendaría más. Pero bueno amigos, yo les dejo que sigan disfrutando su comida. Que sigan bajoneando después de ese tritón. Y pues provechito. Bueno amigos, es momento de pegar este sticker porque tiene unas hamburguesas muy ricas aquí. Así que se las vamos a recomendar. Hoy vamos a dejar una de color verde. Así que vamos a pegarla. Ahí está. Quedó perfecta, ¿eh? Ya aprendí a pegar ahora sí stickers. Recomendación de Ale Minero para que vengan a probar unas buenas hamburguesas. Bueno amigos, este ha sido un reto bastante genial. Me gustó mucho la hamburguesa que probé. Pese a que no la pude disfrutar tanto, también tuvieron el punto de vista de mis amigos. Que sí tuvieron la oportunidad de probar una hamburguesa de cada especialidad que tienen aquí. Tienen más, por supuesto. Así que yo los invito a venir a probar estas hamburguesas en Lucky Monkey. Es un buen lugar y una muy buena atención. Yo les puedo decir que aunque yo nunca aviso que voy a grabar algún establecimiento. En este caso, yo llegué con mis amigos y nos atendieron bastante bien, ¿eh? Incluso a la hora de querer hacer el reto. Que nos hayan dejado pasar a grabar toda cocina. Hablan muy, muy bien de este negocio. Así que recuerden que yo les voy a dejar la dirección de este establecimiento aquí abajito en la descripción del video. Y además yo les recuerdo que está ubicado en la Plaza Cortijo. Que es muy famosa aquí en Iztapaluca. Y pues con este cerramos por una temporada. Otra vez los videos aquí en la ciudad y en el Estado de México. Porque ahora vamos para Monterrey. Vamos a hacer unos videos por allá. Así que espérenlos pronto. Van a estar aquí en el canal. Y pues por mientras, no me queda más que agradecerles por ver este video. Recuerden que si ustedes quieren conocer los lugares de comida donde voy. Los invito a seguirme en mi Instagram que les voy a dejar aquí abajito. Allí publico fotos de los lugares donde voy, dirección y horarios. Asimismo les recuerdo que si conocen otro reto de comida así de extremo o todavía más. Déjenlo aquí abajito en la caja de comentarios y estarán en un próximo video. No me queda más que agradecerles por acompañarme nuevamente en un reto de comida. Mandarles un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Saludos. 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 Saludos.